Para mí tú eres, para mí tú eres lucecita en la mañana despertándose en mi cama Para mí tú eres, para mí tú eres una cuenta que el destino hace días tenía conmigo Tú me gustas a mí, tú me gustas con ropa, me gustas sin ropa, me gustas así En un carro, en un bar, en un sitio al que no fuimos nunca, al que no fuimos nunca Y yo quiero besar cada pétalo de la rosa que te viste a ti cuando te quitas la ropa Y yo quiero dejar cada sentido jugar contigo, soñar que todo el jardín es mío Y hacer al tiempo esperar Para mí tú eres, para mí tú eres una escena censurada recostándose en mi almohada Para mí tú eres, para mí tú eres todos los imposentidos, todos diciendo lo mismo Tú me gustas a mí, tú me gustas con ropa, me gustas sin ropa, me gustas así En un carro, en un bar, en un sitio al que no fuimos nunca, al que no fuimos nunca Y yo quiero besar cada pétalo de la rosa que te viste a ti cuando te quitas la ropa Mami, te soy sincero, tú a mí digo que te quiero, si solo soy una colilla, cago de tus ceniceros Vamos, besas de cero, quieres lo de enero enero y yo podré demostrarte que mi amor es verdadero Yo solo quiero besarte como rosa, bajo una vista hermosa, sé que estás deseosa Yo no pretendo ser el último romántico, quiero viajar contigo, cruzar el Atlántico Y yo quiero dejar cada sentido jugar contigo, soñar que todo el jardín es mío Y hacer al tiempo esperar Y hacer al tiempo esperar Y hacer al tiempo esperar Tremendo alío el de tu amor Y hacer al tiempo esperar Yo solo quiero que me quieras como quiero yo Y hacer al tiempo esperar Besar la rosa Y hacer al tiempo esperar Besar la rosa Y hacer al tiempo esperar Y hacer al tiempo Y hacer al tiempo cubrir Y hacer al tiempo Gracias. Gracias.